Porque hay paro de subtes a lo largo de todo el día. En este momento está interrumpido el servicio en la línea H y en una de esas estaciones está nuestra compañera Carola Suárez. Vamos con ella. Exactamente, Pablo. Puntualmente en la estación Hospitales de la línea H y así como están cerradas las puertas, te digo que se le cierran las puertas a un montón de gente para que pueda arrancar de buena manera este martes. Porque hay mucha gente que se está enterando apenas llega aquí, a la boca del subte, allí lo están viendo ustedes. Y recordemos que es la primera línea afectada, va a estar afectada desde las 5 y media hasta las 9 de la mañana y tenés paro del resto de las líneas del subte por el resto del día, por el resto de las jornadas. Si estás ahora prendiendo la tele, si te estás sumando a La Nación Más, te estás enterando ahora de esta, bueno, lamentable noticia para los que tienen que tomar el subte. Y lo que les mostrábamos antes, un montón de gente que llega, mirá, un montón de gente que llega aquí a este lugar y se acaba de enterar, buen día, ¿cómo estás? No sé si son tan buenos días para vos. Llegaste, te enteraste, ¿qué vas a hacer? No, y no sé qué, voy a ver si hay colectivo, ¿no? No sé si a qué hora se abre. A las 9 de la mañana recién. No, no sé ya. Me voy a buscar colectivo. ¿Y tenés? ¿Sabés qué colectivo te podés tomar? No, todavía no. Voy a buscar 115. ¿Vas a trabajar? Sí, creo que ya está con Bella caminando. Claro. ¿Y vas a avisar al trabajo? ¿Vas a llegar un poquito tarde? Sí, sí, ya le avisé. Ya le avisé ahora. Ah, bien. ¿Y qué te dijeron? ¿Te esperan? Sí, sí, me esperan. Bien. Bueno, gracias. Dale, gracias. Bueno, ahí está la cara de resignación de la gente. Y hacia donde miremos hay gente que se está enterando, como decíamos recién, el chico con el que hablábamos antes, el joven con el que hablábamos recién también, se quedan acá, viste, pensando, buscan plan B, miran el GPS, claro. Algunos, también lo mencionábamos, ¿no? Tienen que desembolsar más plata de lo común. No es lo mismo tomarse un boleto, ¿no es cierto?, de subte o un boleto de colectivo que tomarse por ahí un taxi porque no todo el mundo también te entiende en el trabajo. Algunos hasta pierden el presentismo, eso tenemos que decirlo también. Así que, bueno, martes complejo para todos los que toman el subte en el día de hoy. Carola, y además todos los testimonios que estás muy bien recabando son de gente trabajadora que madruga y que, bueno, sale justamente a buscarse el dinero todos los días. Gracias. Quiero sumar a Juan Pablo Zanotto en esto porque hay una pregunta insistente de la gente que es, naturalmente, ¿qué alternativa tengo si llego a la puerta del subte y el subte está cerrado? Juanpi, en este caso, ¿qué podría ser? Bueno, atención, porque para suplir de alguna manera el recorrido que hace la línea H de subtes desde hospitales allí en Parque Patricios hacia la Facultad de Derecho, está la opción de la línea 28 y la 17 en Constitución. También la línea 101 es una posibilidad de acercarse hacia la zona de Facultad de Derecho y también la línea 9 y en Constitución la línea 17 para trasladarse desde el sector de Parque Patricios, insisto, hacia la zona de Facultad de Derecho que es la otra cabecera de la línea H. Por lo menos en estas primeras horas del día hasta las 9 de la mañana cuando se restablezca el servicio de esta línea, pero continúe el esquema de paro. Bien, Carola, naturalmente vamos a seguir ahí porque es una de las noticias de la mañana, gente que llega a la puerta del subte y se sorprende porque no puede entrar. En un ratito, obviamente porque está interrumpido el servicio. Bien, Carola, naturalmente vamos a seguir aquí.